Hoy, en Capicúa FM, nos presentamos y conversamos con la cantante chilena Bárbara Intriago. Es mi idioma. Es nuestro idioma. En Capicúa FM, tratamos y aclaramos las dudas del idioma, asuntos culturales, gastronómicos y hasta musicales. Ahora, el director de Capicúa FM, Alan Tepper. Muchísimas gracias. Soy Alan Tepper y me acompaña en el estudio de Tecnotour y de Capicúa FM mi amiga Bárbara Intriago, la gran cantante chilena. ¿Cómo estás, Bárbara, hoy? Hola, Alan. Muchas gracias por esta invitación. Muy bien, estoy hoy, hoy y siempre. Me alegro muchísimo. Bueno, estoy contentísimo porque estamos arrancando con este proyecto de Capicúa FM que tiene que ver con el idioma, que tiene que ver con la música, que tiene que ver con la cultura y hasta la comida. Y estoy muy contento. Hemos estado muchos meses preparando todo para esto y por eso quiero agradecer a los que han participado en las preparaciones. A mi amigo Víctor Martorella, que es la voz de hombre que escucharon en la apertura. A mi amiga Victoria Mesas García, que es la voz femenina que oyeron. Y, por supuesto, Anita Pantín, que creó el logotipo de Capicúa FM. Gonzalo Mendiola, que creó el logotipo de Tecnotour. Y, por supuesto, la gata de mi abuela. ¿Cómo? ¿Por qué la gata de tu abuela, Alan? Bueno, como ya saben algunos de mis amigos, la gata de mi abuela, cuando yo tenía ocho años, se atrevió a meterse en la casa de la vecina sin que ella se diera cuenta. Entonces, yo tuve que decirle a la vecina, y yo apenas tenía ocho años y era muy tímido en esa época, le dije en inglés, por supuesto, el único idioma que yo hablaba en esa época, porque yo soy estadounidense y aprendí a hablar castellano después. Pero, en todo caso, tuve que decirle en inglés, disculpe, la gata de mi abuela ha entrado en su casa. Y ella me sorprendió y me habló en castellano. Y yo dije, ¿qué es esto? Yo no entiendo lo que me está diciendo. Así que estuvimos como cinco minutos tratando de hacernos entender. De comunicarse. Sí, sí, sí. Y no lo grabamos. Y por fin la gata salió por su cuenta. Pero yo me sentí tan impactado. Yo dije, no, esto no puede ser. Entonces, por la impotencia que yo sentía, yo me prometí en ese momento que iba a aprender a hablar el idioma castellano. Y, bueno, con la primera oportunidad que tuve, comencé a estudiarlo en la escuela. Y ahora estoy tan contento porque este es un proyecto más que tengo con el idioma castellano, entre otras cosas. Así que, bueno, vamos a estar hablando con Bárbara Entriago sobre sus obras musicales. Y también vamos a estar hablando sobre los lugares. Porque tengo entendido que Bárbara ha cantado hasta en lugares. Aunque nosotros estamos grabando y transmitiendo desde Miami, Florida, Estados Unidos. Tengo entendido que has estado en lugares como Madison Square Garden. ¿No es así? Sí, sí, he tenido la suerte de estar. Pero primero quiero agradecerte la invitación, Alan. Y también felicitarte. Felicitarte porque te preocupas de nuestro idioma, que es el castellano. Y eso es algo muy bonito. Así que te quiero felicitar. Aparte que lo hablas perfecto. Déjame decirte que, guau, esas clases dieron muchos resultados. Bueno, muchísimas gracias, Bárbara. Y, bueno, una de las cosas que he hecho con el idioma castellano. Bueno, durante los años universitarios me certifiqué como traductor. Y hace pocos meses publiqué unos libros sobre el idioma castellano. Uno en inglés, otro en castellano. Y, de hecho, te agradezco porque tú estuviste presente. Sí, tuve el lanzamiento en una librería local de Miami que se llama Books and Books, que se traduce libros y libros. Pero el nombre del lugar se llama Books and Books. Y, de hecho, para esos libros que publiqué, que se llaman La conspiración del castellano y The Castellano Conspiracy, hemos preparado unas cuñas, unos anuncios comerciales que en muchos países se llaman cuñas, con ñ. Y vamos a escuchar algunos de estos en este momento y comentarlos. A ver quiénes estuvieron detrás de las cortinas con estas cosas que yo redacté y dirigí, pero hay muchísimos más que participaron. Así que vamos a escuchar la primera cuña. Lea el libro La conspiración del castellano, o su mellizo fraterno en inglés, The Castellan Conspiracy. ¿Sabía usted que toda la vida nos han informado mal? Si usted creía que el idioma que hablamos se llama español, entonces usted ha sido víctima de una conspiración. Aprenda la verdad sin censura sobre el castellano, el más hablado de los idiomas españoles. Lea el libro La conspiración del castellano, o en inglés, The Castellan Conspiracy, disponibles vía Amazon.com o en su librería preferida. Pues esa primera la narra un gran actor y locutor mexicano que se llama Memo Sauceda, que de hecho ha ganado muchos premios Emmy por su actuación. Y yo le pedí que le hiciera una lectura bastante seria y creo que lo logró. ¿Qué piensas? Está buenísimo. Está súper, súper buena. Y su voz me encanta. Pues sí, así que muchas gracias a Memo por esa cuña que nos preparó y que no solamente va a salir aquí en Capicúa FM, sino también está saliendo en una emisora local de Miami donde yo participo un par de veces por mes en un segmento tecnológico que se llama Radio Ideal Internacional, que sale en una emisora local AM1020 y 1040. Pero en todo caso vamos a escuchar la segunda, que es un diálogo entre dos personas. Así que vamos a escuchar la segunda. Ana, ¿prefieres leer en inglés o en español? Ay, Eddie, aún no has aprendido que nuestro idioma se llama castellano. ¿No es lo mismo? No, Eddie, no es lo mismo. Hay muchos idiomas españoles. La mentirita de decirle español a nuestro idioma castellano lo disparó una terrible manipulación política en 1925. Pero eso se corrigió en 1978. Ponte al día. Lee el libro. La conspiración del castellano en Amazon.com o en su librería preferida. Así que bueno, esa ha sido la segunda cuña, que es un diálogo entre dos alumnos que al final de una clase, y por eso se oye la campana al inicio, una persona le pregunta a la otra en qué idioma prefiere leer los libros. Y ahí actúan Humberto Rosenfeld y Mari Colom, que es su primera vez que actúa, su, cuál es la palabra que estoy buscando, su debut. Como que es su estreno, su estreno. Sí, sí, sí. Así que gracias. Y gracias también a Víctor Martorella, que él los dirigió, los grabó y editó con el sonido ambiental. Así que muchísimas gracias, Víctor. Gracias, Víctor. Sí, sí, sí. Y gracias a Humberto y a Mari por su participación en esa cuña actuada. Así que próximamente vamos a estar oyendo una canción de Bárbara. Primero vamos a hablar de las dos organizaciones que están auspiciando esta sección del programa Capicúa FM. El primero es una compañía de telefonía móvil que yo utilizo y de hecho ya no me cuesta nada. Se llama Solave. Solave es una compañía cuyos planes ilimitados comienzan o en 29 o en 39 dólares, incluyendo llamadas ilimitadas. El plan de 29 no incluye datos, el de 39 sí. Y al referir a los amigos nos van reduciendo la factura, 5 dólares por cada amigo en forma perpetua, hasta que finalmente la factura llegue a cero y después Solave comienza a pagarnos a nosotros. Así que, querido oyente que nos oye, si estás en los Estados Unidos o Puerto Rico, tú también puedes utilizar el servicio de Solave. Y hay más información si visitas tele.capicuafm.com. Repito, tele como si fuera teléfono, tele.capicuafm.com. Y también por tu biblioteca local. Sí, no solamente la biblioteca tuya, Bárbara o la mía, sino también la tuya, querido oyente que nos escuchas. Y aquí pasa algo muy particular con la biblioteca local nuestra, porque la nuestra tiene una dirección Capicúa. Nuestra biblioteca local de Gabletes Coralinos queda en la calle Segovia, número 3443, que es un número Capicúa. No sé qué habrán hecho, pero lograron tener una dirección Capicúa que se lee al revés y es lo mismo. En el próximo programa de Capicúa FM vamos a estar hablando más de la palabra Capicúa, pero en todo caso vamos a detener esto que era la pista solamente y poner la canción completa. Le pedí al sol que me anunciara tu llegada Y te buscaba cada mañana con el alma Imaginando tu sonrisa Que dibujaba Coloreando tus caricias Tu dulce mirada Siento que ya estás aquí Si te quedas junto a mí Prometo dar luz a tu vida Te regalo lo que soy Y te llevo a donde voy Pa' que estés conmigo Cantando esta canción Cuando te vi Conocí Tu universo Y descubrí Y descubrí En tus ojos Amor inmenso Amor inmenso Para dar luz a tu vida Te regalo lo que soy Y te llevo a donde voy Pa' que estés conmigo Cantando esta canción Regálame Regálame todas tus noches Regálame todas tus noches Las estrellas de tus sueños Te regalame todas tus noches Te regalo lo que soy Y te llevo a donde voy Pa' que estés conmigo Cantando esta canción Cantando esta canción Cantando esta canción Cantando esta canción Hermosa canción Hermosa canción de Bárbara Intriago Cuéntanos Muchísimas gracias Alan Tú fuiste la autora La... Sí Tú redactaste la letra ¿Verdad? Sí En conjunto con otro artista Cubano Hicimos los dos La canción completa La letra Y música Y esta canción figura En cual de tus álbumes En Abra Cadabra Que es de De mi último trabajo Que es Sopa Bruja Que es el El nombre del Del grupo digamos Suena muy mágico el nombre Abra Cadabra Abra Cadabra Es el nombre del álbum Qué bueno Qué bueno Así que Cuéntanos Tengo entendido que tú Desde niña Estabas interesada En la música ¿Verdad? En Santiago de Chile Es donde eres ¿Verdad? Sí, yo soy de Santiago de Chile Y desde muy pequeña Comencé Mi carrera musical Digámoslo de alguna forma Cantaba en todos los colegios En las actividades De barrio En todos lados En todos lados La verdad que siempre Siempre me interesó El área artística Y no sabía muy bien Si era el baile El canto La actuación Hasta mis Once años Que mi abuela Que también tengo mi historia Con mi abuela ¿Cómo se llama tu abuela? Mi abuela se llama Lucía Ah, qué interesante Y aún está vivísima Muy bien Y tiene 92 años Y mi abuela Fue la causante De que yo me Me encauzara por la música En el fondo Porque ella me Me llevó a clases De guitarra Y ahí es cuando yo Comienzo a descubrir Que tengo habilidades Para esta área Que era la música Como cantante Y como compositora Yo compuse mi primera canción A los once años Sí Y algo Recuerdo De que habías estado En una serie de televisión En Chile ¿No es así? Ah, pero eso fue bueno Mucho después Ah, ok Pasó el tiempo Me salté un poco Sí, pasó el tiempo Salí del colegio Tenía algunas band Tenía Siempre tenía algo Música Al que hacer Estuve con una banda De rock Pop Cuando estaba en el colegio Salí del colegio Seguí con esta banda De rock pop Que se llamaba Ruta 3345 Y... Y de ahí Bueno Entré a la universidad Yo estudié Relaciones Públicas Porque mis padres Me dijeron Que en realidad Dejara la... La música Y el arte Para después Que estudiara otra cosa Así que no me quedó Opción Que estudiar una carrera Y estudié Relaciones Públicas Y... Durante la carrera Ya casi saliendo Fue que me... Me metí a un programa De televisión Que fue muy conocido En Chile Que se llamaba Rojo Fama Contra Fama Y... Y ahí... Estuve un tiempo No mucho tiempo Y... Ese es el programa Sí Rojo Fama Contra Fama Sí Y la verdad Que lo pasé muy bien Fue una muy linda experiencia Porque era un programa Muy exitoso también allá Entonces... Fue muy bonito La verdad Me alegro Y luego algo pasó Y terminaste En los Estados Unidos Sí Bueno... Luego... Salí de ese programa Y... Grabo... Inmediatamente A los meses Me veo grabando Un disco Con una banda De pop electrónico Que la verdad Que no fue bastante bien Fue... No sé En poco tiempo Y estaba sonando en la radio Y en MTV Y... Pero bueno... Por algunos asuntos Como con los sellos Siempre pasa alguna cosita Los artistas a veces No es que... No es que... No es que hagamos algo Para... Para... Para terminar... Los proyectos musicales Sino que hay gente detrás Hay mucha gente detrás Que también tiene mucho que ver Con los términos de bandas O... O de contrato O de proyectos Y lamentablemente En este caso Así nos influyó El... El... El tema... De la... De la discográfica Y entonces Ahí... Bueno... Yo... Me frustré un poquito Como artista Y... Y salió la oportunidad De emigrar a Estados Unidos Y yo dije... Bueno... Yo ya... Creo que... Es hora de... Explorar nuevos... Horizontes Y entonces... Qué bueno... Así fue como llegué a Estados Unidos Porque... La verdad es que me dije... Tengo que darme la oportunidad De aprender inglés Ah... Que no sabía Y llegué a Massachusetts A vivir Llegué a Massachusetts Y... Cerca de mi... Estado natal De Connecticut Exactamente Muy cerquita Viste que tenemos algo en común Yo soy coneticotense Del estado de Connecticut De los Estados Unidos Exacto Conicotense Y entonces... Llegué a vivir allá Y obligadamente... Tuve que aprender inglés Eh... Y ahí empezó mi vida ¿Y te gusta el inglés? ¿Sabes qué? Me enamoré del inglés Me gusta Sí Porque a mí antes No me gustaba No... En el colegio me iba pésimo En inglés Pero hasta ahora Todas tus canciones Son en castellano ¿Verdad? Sí Todas mis canciones Son en castellano Y... Pero bueno Igual... No descarto la posibilidad De que en mi próximo disco Que creo que... Estoy en un proceso de transición Sopa Bruja Es un proyecto precioso Pero creo que tengo que crecer También ahora Y... Con mi nombre Bárbara Intriago Sí Que... El nombre esdrújulo Que tanto me gustan Los nombres esdrújulos Así como las palabras capicúa Y los nombres capicúa De lo cual vamos a hablar En el próximo programa También me gustan Las palabras O nombres Esdrújulo Sí, sí, sí Así que qué bueno Qué bueno Sí Y hablando de eso Hablemos de tu página web Para que los oyentes Sepan dónde encontrarte Ah, bueno Pueden encontrarme En barbaraintriago.com Con o sin la tilde Tengo entendido Que funciona De las dos maneras De las dos maneras funciona Ah, qué bueno Qué bueno Así que Gracias a alguien Que me dio el dato Por ahí Y entonces Pueden meterse como Barbaraintriago.com O también A través de Sopabruja.com Las dos funcionan Y ahí está El mi último trabajo Que es Abracadabra Próximamente Ya voy a empezar A grabar El segundo álbum Quién sabe Si en el próximo Habrá alguna canción O bilingüe O en inglés Puede ser Y probablemente Porque Bilingüe Yo creo que es bilingüe Porque de esto Justamente Hoy tengo Un concierto Donde voy a cantar Una canción Que tiene un pedacito En inglés Así que Ya voy por esa vía Ah, qué bueno Incorporando Mientras sigas También cantando En castellano Yo feliz Que manejes Ambos idiomas Sí, por supuesto O sea, castellano Es mi Mi lengua Natal Natal Entonces, por supuesto Que seguiré cantando En castellano Pero también vivo Acá en Estados Unidos Y es muy bueno Incorporar Un poquito de inglés A las canciones O también O hacerlas En inglés Y en castellano Tener las dos opciones También es bueno Y aclárame Porque yo no sé Si dije correctamente El lugar Donde tengo entendido Que cantaste una vez En Nueva York ¿Cuál es ese lugar Y con quién? Ah, Madison Square Garden Sí, entonces Sí era el lugar indicado Exacto Lo que pasa es que En inglés lo pronunciamos Un poco diferente En inglés decimos Madison Square Garden Ah, viste Que yo lo pronuncio A lo castellano Pero está bien Castellanizado Pero cuéntanos Cuéntanos a mí Y a todos los queridos oyentes Madison Square Garden Así es Ay, pero que Estoy aprendiendo rápido ¿Con quién trabajaste allí? ¿A quién acompañaste? Bueno, la verdad es que Quiero Me mandaron a llamar Digamos De Algunos productores Que ya tenían mis datos Y fuimos a un casting enorme Para acompañar A A un artista Latinoamericano Que se llama Ricardo Montaner Que es un Gran, gran artista Tiene muchos años Ya consagrado Yo he estado En por lo menos Un concierto de él Ah, mira Sí, tiene Yo lo conozco No personalmente Pero conozco su música Sí, su música es muy linda Y bueno Tuve la suerte De quedar elegida Entre las tres Los tres coros ¿Ya? Y aparte Tuve la gran suerte De ser elegida Para salir al escenario A hacer un performance Con él O sea Una Presentación Presentación Ahí me fui a lo A lo Al cast inglés ¿Cómo se dice? Al cast inglés Al cast inglés El castellano Combinado con el Exacto El cast inglés Pero te lo perdonamos Ok Te lo perdonamos Porque no tuviste otro remedio No Entonces Tuve la suerte De salir también A cantar al escenario Con Ricardo Y me dejó también sola Tuve un momento De soledad Con todo ese público Impresionante De 25 mil personas De 25 mil personas En un teatro Que es mítico Que han estado Los más grandes artistas Y entonces Por supuesto Me sentí Me sentí bendecida En ese momento De poder estar ahí Disfrutando De este escenario Y de este público Maravilloso Que la verdad Que me prestó Bastante atención ¿En qué año fue eso Que estuviste en Madison Square Garden? Eso fue en febrero Del 2011 Ah Muy bien Hace tres años atrás Casi Y De ahí ya Comencé con mi Con mi proyecto Con mi trabajo Eso para Bruja Muy bien Y que me ha ido Muy bien también No me puedo quejar Bueno Si Si estás dispuesta Te vamos a querer Tener En algún otro programa Próximamente Aquí en Capicúa FM Si estás de acuerdo Para seguir compartiendo Todas las cosas De tu música De tu arte Y por supuesto Para hablar Del idioma castellano Y de la gastronomía A lo mejor Vamos a invitar Una amiga tuya Para hablar De comida chilena Oye Me parece fantástico Alan Y de verdad Que me encantaría Poder estar nuevamente Contigo Este programa Es La verdad Que muy interesante Y Y Existen estos espacios Muy reducidamente Últimamente Entonces La verdad Es que Agradezco Que hayas creado Este espacio Gracias de nuevo Bárbara Y Hasta la próxima Muchísimas gracias A ti Alan Y arriba Capicúa Hasta aquí Capicúa FM Parte de la cadena Tecno Tour Vuelve a escucharnos pronto E invita a tus colegas Familiares y amigos A convertirse también En oyentes de Capicúa FM Buscando Capicúa FM En iTunes O visitando nuestro sitio web Capicúa FM Punto com Viva el castellano Las opiniones expresadas En el programa Capicúa FM No reflejan necesariamente Las de Capicúa FM La cadena Tecno Tour LLC O las de sus propietarios nom Amén i Asi A Sab � Amén Gracias por ver el video.